¡Suscríbete! De tres cuartos de cancha hacia adelante Tuvo posibilidades, esta, por ahí decíamos, ¿no? El nerviosismo que denotaba Fidel Mondragón en los balones aéreos Una alianza que tal vez no supo aprovechar ese tipo de situación Aquí está el gol, tres jugadores van a presionar la salida del conjunto algo Y bueno, aquí viene el gol, un error Perdónenme, pero ahí está, claro, error No hubo marca, lo dejaron solo, no hubo salida La presión fue buena Sacaron a Mesías, el gol entra por el centro Más claro, ahí está la imagen Era uno por cero Y alianza con errores defensivos Errores en el medio campo Pero bueno, ahí aparecía, ¿quién? El jugador Marvin Monterrosa sobre el minuto 13 Otros problemas por el centro, claro ¿Por qué? Porque alianza estaba mal en el fondo y en el medio campo sobre todo Trabajaba demasiado la defensa ¿Cómo es el dicho? Cuando los defensas trabajan demasiado es porque los volantes no cumplen su trabajo Y era lo que estaba realizando, lo que estaba pasando en el conjunto algo Que por arriba tuvo varias oportunidades Otra vez balón aéreo y mejor Fidel Mondragón Otra más, Fraser tratando de cubrir la pelota El partido sí, en líneas generales En líneas generales estuvo parejo Cada cual con su estilo Con un metapán, con pelota de piso ¿No? Tratando de tocar, tratando de llegar Cuando abre sobre las bandas Genera problemas Cuando utiliza la amplitud Alianza, por momentos, tal vez un poco desordenado Por momentos, decíamos, la falta de un 10 Un jugador que pueda ahí Dominar, tener la pelota Buscar los espacios y tratar de buscar la profundidad Que piense exactamente en el último pase Esta ya no contaba porque había falta sobre el jugador de Alianza Bueno, venía, seguía el partido Aquí está, a ver, mire Ahí hay un empujón de Ramos Aparentemente la Nicolás Muñoz Sobre el jugador aliancista Esto ya no contaba Y aquí está el gol Habíamos dicho durante todo el partido Me llamaba la atención que Alianza le estaba pegando de lejos En el cuarto disparo Dos de Elman Rivas Hubo otro más, que era el tercero Y en el cuarto, el disparo ahí De Alianza, mire, domina todo el espacio Se descuida Metapan Le deja en el espacio Bombazo impresionante Esto está uno a uno Partido intenso e interesante La recupera Metapan Llegaba Álvaro Jogel Viene el centro El toque de cabeza Gol, 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 gol Gol De Metapan Esto, Ramos con Pirueta incluida Llega el 2 a 1 A ver Le faltó 12 horas sonando una jugada Aquí está ¿Quién marcaba a Nicolás Muñoz? Nadie Y después lo de Errington Marca muy mal, ¿no? A Héctor Ramos Hay que anticipar ahí a Errington Buscando pelota por el sector de la derecha Penal, claro, penal Penal, 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 penal Se sanciona Allá en el Calero Suárez Penal y amarilla Sobre Fraser La amarilla fue sobre Parece que Hay contacto Está, hay contacto Claro, hay contacto No, no es hombro Es brazo Hay contacto en el área Y eso es penal Ya dio la indicación Joel Aguilara Se prepara Va a pegar a puerta Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ahí hizo un festejo, le fue a decir algo a Mondragón porque estaba muy cerca de Mondragón. Vamos a ver, aquí viene el cobro, bien cobrado por Gerber Sosa. Se para frente a la pelota con mucha frialdad. Ahí le pone la cajita sobre el sector de la izquierda. Mondragón que va a la derecha. Esto se pone 2 a 2, todavía falta partido. Pero después, no sabemos qué es lo que sucedió. Se va expulsado entonces Elman Rivas por doble tarjeta. No se le ve muy satisfecho con el empate. Bueno, tres minutos cumplidos. Y esto se acabó allá en la ciudad de Mitapán. 2 a 2 el marcador.